bienvenido a queridos niños al salón de las crónicas hoy quiero contarles algo muy importante acompáñenme entremos he notado que ustedes no son de este lugar por la ropa que llevan puestos podrían decirme de dónde son yo no conozco esos lugares guau qué interesante bienvenidos no llores de beijo más sabes muy pronto será rey saben niños ella es josaba y amaba mucho a su sobrino más como a un hijo porque sabía que también sería rey pasó el tiempo y el bebé joás creció miren el bebé ya está grande saben él todavía tenía que ser escondido nadie podía verlo durante el día el bebé joás estaba en la casa en la noche cuando todos salían del templo recién el tío joyada podía pasear con el bebé joás vamos mejoras ven ven sabes que tenemos que hacer ejercicio porque tú sabes que mira pero tienes que mirar a la ventana podemos hacer ejercicio vamos 1 2 vamos corriendo joás muy bien tenemos que hacer ejercicios mira la ventana joás para que puedas tomar un poquito de sol porque es el momento que tenemos que prepararnos una noche mientras joás y el tío joyada caminaban por el templo joás se dio cuenta de un detalle las paredes tenían huecos lo que pasa mi querido joás es que los hijos de la reina malvada sacaron esos materiales y se fueron a hacer un templo para sus ídolos no te preocupes tío arreglemos las paredes no es tan sencillo joás lo que sucede es que no tenemos el dinero suficiente para las reparaciones del templo pero sabes tú tienes que estudiar tú eres el rey de israel y entonces tienes que aprender a leer y escribir y a eso nos vamos a dedicar te parece bien no tendrás otros dioses delante de mí recuerda guardar el sábado para santificar honra a tu padre y a tu madre no robarás cuando el niño joás llegó a tener siete años el tío josaba empezó a dar la noticia al pueblo el hijo del rey vive tenemos un rey las personas estaban contentas con tremenda noticia en ese instante ese secreto ya no se convirtió en secreto porque ellos empezaban a contarse uno al otro entonces el tío joyada empezó a reunir a la gente para un día llegó el momento y colocaron a joás en la puerta del templo y el tío joyada le colocó la corona y en las manos le entregó el pergamino de la ley el pueblo estaba contento y gritaba que vive el rey que vive el rey niños ayúdennos a gritar todos juntos vamos a gritar a la voz de tres dos tres en ese momento la reina malvada escuchó toda esa bulla y fue rápidamente a ver lo que sucedía cuando ella vio toda la situación como joás estaba haciendo rey se molestó mucho y empezó a decir que eso no era correcto sin embargo el tío joyada mandó en ese instante a que tomaran esa reina malvada y la retiraran del lugar el pueblo estaba contento porque tenía un rey cuando joás estuvo sentado en el trono sus pies no llegaban al suelo porque aún era muy pequeño pero ese no era el problema el pueblo gritaba juntos que vive el rey el rey joás nunca olvidó su promesa de reconstruir el templo dio la orden para que reconstruyeran pero no tenían dinero por eso que el rey joás ordenó que trajeran un cofre y las personas y el pueblo y todos los líderes tenían que traer su ofrenda o ya terminamos ahora vamos a buscar otros templos para reparar gracias tío joyada gracias primer ministro mi querido rey vamos a ver a unos amigos que nos han estado viendo durante todo este tiempo saludemos allí a todos los niños pues ellos han escuchado su historia y así como dios cuidó de usted también cuidará de los niños chao nos vemos niños a continuación vamos a repetir el versículo que nos habla sobre los planes de dios para nuestras vidas se encuentra en jeremías 29 11 y dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes dice el señor planes de bienestar y no de calamidad muchas veces nosotros nos sentimos tristes porque tenemos muchos problemas pero si buscamos a dios él nos toma de la mano y convierte de nuestras vidas una maravilla dios tiene muy buenos planes para ti nos vemos mañana hasta luego niños niñas pasamos a la siguiente estación vamos pasamos a la siguiente estación no la niñé 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 Gracias.